La alcaldesa interina de Santa Cruz agradeció al gobierno por la entrega de las pruebas antígeno nasal. Quiero expresar el agradecimiento de que de forma tan rápida estén hoy aquí estas más de 51.025 pruebas que nos ayudan muchísimo. En estos casi 45 días de 134.000 pruebas que hicimos de antígeno nasal, 9.000 personas positivas, tratadas, medicadas, llevadas a nuestros centros de salud y ninguna fallecida. Expresar a Santa Cruz y Bolivia que ha sido un año duro, donde he sido duramente criticada, donde las medidas, inclusive pedir a la gente en una cuarentena rígida los tres días de carnaval costó mucho. Críticas de los opositores, críticas de los propios, pero si tengo que volverlo a hacer para salvar una vida, lo vuelvo a hacer miles de veces. Perdí las elecciones, ministro, pero eso es una expresión de la democracia. Hay gente que gana, otras que perdemos, pero eso no nos hace sentirnos en ningún momento tristes. Hay que salir como servidor de Santa Cruz con la frente en alto y con la misión cumplida.